Realmente no soy yo Pero a cambio soy yo Quien se muere por ti Paso noches en velas Sin poderme dormir Esperando que vuelvas Y que quedes aquí Que toques esa puerta Y verte caminar Con tu hermosa silueta Que me siga soñar Realmente no soy yo Por quien vas a luchar Para salvar este amor Que se quiere acabar Tengo necesidad De arrancarme la piel Que me salga de nuevo Y volver a creer Que me hagas el café Me prepares el pan Me llenes de caricias Para irme a cantar Todo esto mi sueño No se va a realizar Porque ya no me quieres Y si tú no me quieres Te tengo que olvidar Si ya no me quieres Te tengo que olvidar Realmente no sabías Lo que era el amor Ay me rompiste Me rompiste el corazón Si ya no me quieres Te tengo que olvidar Realmente no soy yo Lo que te hace feliz Bóscate a otra Que te haga sentir Si ya no me quieres Te tengo que olvidar Cuando se me acaba El amor por ti Es cuando tú Tú vas a sufrir Si ya no me quieres Te tengo que olvidar Realmente no sabías Lo que era el amor Ay me rompiste Me rompiste el corazón Oye papi Me rompiste el corazón En mil pedazos Vacílate este mambo Eva Que, 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 que Ay Si ya no me quieres Te tengo que olvidar Me dejaste sola Ay Como te olvido Si ya no me quieres Te tengo que olvidar Realmente no soy yo No soy yo Ya no quiero estar contigo Si ya no me quieres Te tengo que olvidar Realmente no sabías Lo que era el amor Ay me rompiste Me rompiste el corazón Si ya no me quieres Te tengo que olvidar Si te vas Si te quedas Si te vas Si te quedas Yo no vuelvo más Oye papi Y si no tienes tenis No vas para el baile Dímelo Ver a mi acorrea Música 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 Gracias.